Los diodos realmente no se comportan exactamente igual como los diodos ideales No ocurre en verdad que llegue a un voltaje y ¡pum! se activa El comportamiento de un diodo real sería más o menos de esta forma Para explicarlo de mejor forma vamos a ampliar este eje Y en este cuadrante vamos a comprimir la gráfica En la región de polarización directa hay un intervalo en el que el diodo realmente no está conduciendo O si conduce muy pequeño La corriente es tan pequeña que realmente no se alcanza a apreciar Y más o menos entre los .5 y .7 voltios empieza a haber una corriente a través del diodo Y luego se comporta de una manera casi que lineal En la región de polarización inversa realmente si hay una corriente Pero es tan pequeña que casi no se alcanza a apreciar Y luego después de un voltaje menos VZ hay una región de ruptura En la cual el diodo conduce en sentido contrario Si nos enfocamos en la parte en la que el diodo empieza a conducir Encontramos que la curva corriente-voltaje tiene más o menos esta forma Esta es la relación entre corriente y voltaje en un diodo real Ys la vamos a llamar corriente de saturación Esta es la corriente que circula por el diodo cuando está polarizado inversamente Es del orden de 10 a la menos 15 amperios Si nos fijamos es una corriente demasiado pequeña Prácticamente despreciable por eso decimos que es un circuito abierto cuando está en polarización inversa Eta es un parámetro propio del diodo Indica la recombinación que hay de electrones y huecos a través del material semiconductor Posee valores que oscilan entre 1 y 2 Y a menos que se llegue a lo contrario va a tener un valor de 1 VT es el voltaje térmico Está representado por esta ecuación Donde K es la constante de Boltzmann T es la temperatura en Kelvins Y Q es la carga del electrón Para efectos de la clase VT va a tener 25 milivoltios Una vez el diodo ya esté conduciendo Este exponencial va a ser muy grande Y este 1 multiplicado por 10 a la menos 15 va a ser muy pequeño O sea que podemos tomar la ecuación de corriente contra voltaje Como esta que vemos acá Al despejar el voltaje obtenemos una ecuación de esta forma Tomemos dos puntos dentro de la curva El voltaje en el primer punto va a tener esta expresión Y el voltaje en el segundo punto tendrá esta expresión Si restamos uno con el otro tendremos algo de esta forma Y por propiedades de los logaritmos tendremos esta expresión de acá Que podemos colocar en función de un logaritmo en base 10 Teniendo esta expresión Así podemos relacionar dos puntos dentro de la curva del diodo Con estas dos expresiones ¿Para qué nos sirve esta información? Supongamos que tenemos un circuito sencillo Una fuente, una resistencia, un diodo La resistencia es de un K Eta en el diodo es igual a 2 La fuente es de 20 voltios Y la hoja de datos del diodo nos dice que Cuando su voltaje es de 0.8 voltios La corriente es de 20 miliamperios ¿Para qué nos sirve esta información? Planteemos primero una ecuación sobre la malla del circuito Y ahí vemos en ese circuito Cómo sería la corriente si realmente hubiera un voltaje de 0.8 voltios El fabricante nos dice en la hoja de datos Que cuando hay 0.8 voltios la corriente es de 20 miliamperios Pero no sabemos si realmente eso se cumple en este circuito Por eso con esos 0.8 voltios Vamos a hallar la corriente del circuito Y obtenemos un valor de 19.2 miliamperios Si en el diodo caen 0.8 voltios circulan 20 miliamperios Pero si en este circuito caerían 0.8 voltios en el diodo La teoría de circuitos nos dice que realmente circularían 19.2 miliamperios Lo que quiere decir es que ese punto no es el punto de operación del diodo en este circuito Si hay 0.8 voltios hay 19.2 miliamperios Pero este no es el caso de este circuito Hallemos entonces según la curva del diodo cuando circulan 19.2 miliamperios Cuánto debería ser el voltaje que cae en el diodo Y para eso utilizamos la última relación que habíamos deducido Y obtenemos que el voltaje del diodo serían 0.7979 voltios Esto quiere decir que si la corriente es de 19.2 miliamperios Es porque en el diodo caen 0.7979 voltios El punto de operación de 0.7979 voltios y 19.2 miliamperios Si existe en la curva del diodo Pero esos 19.2 miliamperios los habíamos hallado colocando en el circuito un diodo de 0.8 voltios Y ya nos dimos cuenta que ese no era el valor del voltaje del diodo El valor del diodo con esa corriente en ese circuito sería de 0.7979 voltios Entonces tendríamos que hallar que realmente ese si es el punto de operación en ese circuito Por eso vamos a hacer una nueva iteración utilizando esos nuevos valores Con el voltaje de 0.7979 voltios Tenemos una nueva corriente que es de 19.2021 miliamperios Pero la curva del diodo nos dice que en un voltaje de 0.7979 voltios La corriente es de 19.2 miliamperios Tendríamos que hallar entonces cuál es el valor de voltaje para una corriente de 19.2021 miliamperios Y para eso volvemos a utilizar esa relación Y hallamos entonces que el voltaje nuevo es de 0.7979 voltios Ese voltaje es exactamente igual que el anterior Si volvemos a hacer una iteración nos va a dar nuevamente igual Entonces nos damos cuenta que este es el resultado A este método de análisis de circuitos con diodos lo llamamos método iterativo Eso es un método que nos da una idea bastante aproximada Pero también es un método muy trabajado Existe otro método bastante sencillo Que aunque es mucho menos exacto es mucho más fácil de realizar Es el método del voltaje constante Habíamos hablado que la curva del diodo tiene más o menos esta forma Si le hacemos un zoom a esta parte de acá La curva sería más o menos así Y para efectos prácticos esto podríamos simularlo como si fuera una línea totalmente vertical Es como si el diodo se activara en un voltaje fijo Como si nunca circulara corriente Y a partir de este voltaje se activa y puede circular cualquier cantidad de corriente Y la forma de analizar el circuito sería muy similar a la de los diodos ideales Supongamos entonces que tenemos el mismo circuito del ejemplo anterior Aquí solo nos importa el valor de la resistencia y el valor de la fuente de voltaje Para efectos del método de voltaje constante vamos a asumir que el diodo se activa en 0.7 voltios A menos que se especifique algo contrario a esto Y el análisis va a ser muy similar al de los circuitos con diodos ideales Asumimos un estado del diodo Modelamos el diodo en un circuito equivalente Analizamos el nuevo circuito Y comprobamos que el estado que habíamos asumido era correcto La diferencia ahora es que si el diodo está activo no va a ser un cortocircuito Ahora si hay voltaje cuando el diodo está activo Dijimos que va a ser un voltaje de 0.7 Así que lo modelaríamos como si fuera una fuente de 0.7 voltios Y para plantear la corriente en este circuito utilizaríamos esta ecuación de malla Que nos da como resultado una corriente de 19.3 miliamperios Como la corriente es positiva el estado que asumimos es correcto Démonos cuenta que la corriente es muy similar a la del ejercicio anterior De pronto no es tan exacta como la que habíamos hallado Pero la diferencia es prácticamente despreciable Con el método de voltaje constante tendremos un resultado aproximado No tan exacto pero que si nos puede servir